Las inscripciones para participar están abiertas hasta el 2 de agosto del 2024 y deben realizarse a través del sitio web oficial del Valle del Cauca. La convocatoria está dividida en dos categorías, juvenil para artistas de 10 a 18 años y mayores para aquellos de 18 a 28 años. Las expresiones artísticas incluidas son danza, música, freestyle rap y barbería. En el que podrán ustedes demostrar todos sus talentos durante las audiciones que se llevarán a cabo en las cuatro ciudades del departamento. Inscríbanse a partir del 24 de julio para que hagamos del Valle del Cauca un paraíso del ritmo y la cultura afrourbana. Por su parte, el secretario de Asuntos Étnicos del Valle enfatizó que el objetivo principal es visibilizar y celebrar el talento cultural afro a través de diversos géneros como el hip hop, afro beat, dance hall, entre otros. Además, se implementará una ruta de atención psicosocial para potenciar el liderazgo de los jóvenes participantes en sus respectivos municipios. Con Ecos Afro Urban Feds buscamos visibilizar ese talento que hace parte de la cultura negra, el hip hop, el afro beat, el african dance, el freestyle, entre otros. Para que puedan potenciar ese liderazgo, trabajaremos también una ruta de atención psicosocial en medio del programa que tiene la gobernación del Valle del Cauca porque estamos pensando en que estos jóvenes puedan ser también líderes en cada uno de sus municipios, en el departamento y, por supuesto, potenciar este talento a través de Ecos Afro Urban Feds. Las semifinales de Ecos Afro Urban Feds 2024 tendrán lugar el 29 de agosto en la ciudad de Cali, mientras que la gran final se llevará a cabo el 30 de agosto, donde se elegirán a los ganadores en cada categoría. Los premios incluyen la oportunidad de grabar un video profesional para el primer lugar en la categoría de música, así como la producción de un sencillo musical. ¡Gracias!